Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti que ganas tuve de llorar sintiendo junto a mi la burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara que le diera tu querer me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación y ahora que estoy frente a ti parece mucha vez los extraños deseo que por fin aprendí como cambian las cosas los años angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón, perdón si me ves la grisía los recuerdos me han hecho mal palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó que gran error volverte a ver para llevar destrozado el corazón son mil fantasmas al volver burlándose de mi las horas de ese muerto ayer y ahora que estoy frente a ti parece mucha vez los extraños deseo que por fin aprendí como cambian las cosas los años angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón, perdón si me ves la grisía los recuerdos me han hecho mal y ahora que te pido ver el corazón es una cosa que hay un gran precio nada que te pido hacer es la idea la que te pido enfocarte asimilir ahí Gracias.